Hola que tal estáis, por aquí estoy un día más y esta vez como veis en el título os traigo un nuevo haul de Mercadona En este caso son cositas que ya están sacando ahora de cara a Navidad Esto es una locura máxima total porque vamos, estamos finalizando octubre y ya tenemos en Mercadona turrones, polvorones En cuanto a perfumería, packs de estos especiales ya de Navidad Que si evidentemente, seguramente lanzarán alguna colección de maquillaje ahora en noviembre, diciembre y algunas cosillas más Pero bueno, ya a día de hoy nos están adelantando todas esas cosas, como digo, está claro que esta gente quiere que nos arruinemos porque no tiene otra explicación Y bueno, os voy a enseñar las cosillas que yo he cogido Antes de empezar con el vídeo en sí, os quería enseñar esta cosa tan chula que me han enviado hoy justamente desde Daphne Collection Es una joyería online, mirad que cosa más chula, mirad que pendientes más bonitos Esto que se llevan ahora un montón, que a mí me gustan muchísimo para el día a día Que es uno ahora así chiquitito con alguna cosilla, algún colgante, en este caso es una piedrecita Y además mirad lo que brilla, me estaba dando cuenta mientras estaba grabando así la intro del vídeo Y es que mirad, de verdad, son súper chulos, de todas formas como aquí no sé si se va a ver muy bien, os voy a dejar por aquí un clip, ¿vale? Del packaging cuando me ha venido y demás, que es que de verdad es súper chulo Y luego el colgante este de aquí me voy a levantar para que me lo podáis ver un poquito mejor Mirad los detalles, me parece súper chulo Tengo que deciros que todas las joyitas de la página son de plata de ley, chapadas en oro, ¿vale? Cosa muy importante en general, pero en mi caso que sabéis que tengo piel atópica, las que lleváis por aquí mucho tiempo Y enseguida que me compro algo que no es de plata, de bisutería y es algo de bisutería o así, pues rollo Aliexpress y demás Pues me lo tengo que quitar enseguida porque es que me hace daño Me empieza a salir un salpullo exagerado, tanto por aquí como los pendientes O tema pulsera, anillo y demás, o sea, es que es horrible, me lo tengo que quitar sí o sí Así que es algo muy importante también Os dejaré por aquí la página web y también un código del 15% de descuento que me han dejado para todas vosotras y vosotros Deciros que tienen un montonazo de modelos de pendientes, de colgantes Algunos los podéis personalizar con algún nombre, alguna frase, alguna fecha, algo que sea significativo para alguna de vosotras o vosotros O para hacer un regalito Tienen un montón de anillo, pulsera, no sé, está bastante, bastante bien La web Ya os digo, os dejaré tanto por aquí como en la cajita su web y también el código de descuento, ¿vale? Que me han dejado para que lo utilicéis Y nada, ahora sí que sí, vamos al lío Bueno, tengo por aquí el teléfono porque evidentemente yo no me he comprado todas las cosas que hay en novedad Porque es que si no, es que es imposible Y yo os digo que las próximas semanas van a sacar muchísimas más cosas Ya os lo anticipo, yo lo digo de antemano Y no puede ser todo Pero bueno, he visto bastantes Bueno, había en la zona de hombres, también había bastantes packs de estos de crema, de colonias y demás Yo os voy a enseñar las fotos que he hecho en ese momento Tengo que decir que también lleva bastante prisa y no me he dado tiempo a mucho más Del perfume Colonia Rose Nude Han sacado una cajita súper chula, así muy cookie, muy mona Que también le podemos dar alguna utilidad Es de cartón Y me parece que está también bastante bien Luego también había de la marca Bueno, 9.60 No sé si es así como se dice Os dejaré por aquí también la foto Y del perfume Elexion Que también han sacado un packaging así como especial Rollo para la Navidad Creo que lleva un ambientador, el perfume y una crema de manos Luego de la marca o el lote como tú Han sacado también una cajita metálica Que no sé, así la apariencia, quiero decir, está bastante bien Lleva un perfumito más grande y otro más pequeño Creo que eran dos perfumes Y luego lleva también tres velitos así en tono también dorado Pues haciendo un poco juego con el packaging en sí Ese creo que era 9.50 Luego, bueno, hay un montonazo de neceseres nuevos O sea, eso es que es una locura Y a las que os guste el rollo Disney como a mí Es que no te da la vida ni el sueldo Para poder comprar todos los neceseres que sacan Pero hay uno justamente que es el que más me ha llamado la atención Que es el que le he hecho la fotito Que os lo dejaré por aquí Es de los que son más grandecitos Que son unas 7.50 Es de Minnie y Mickey Y es así como de peluchito No sé, me ha parecido súper gracioso Y ya para terminar con las novedades Que yo no me he traído Como os estaba comentando ahora con las fotos Os dejaré por aquí la fotito de todas formas Han sacado unas ampollas bifásicas faciales Es un programa de 14 días, ¿vale? Nos viene dos ampollas de cada clase Que os voy a decir ahora Dos detox, dos antiestrés, dos hidratante, dos regenerante Dos firmeza, dos antiarrugas y dos luminosidad Vienen un packaging muy mono Es una cajita de cartón Estaréis viendo por aquí la foto Y al abriglar pues nos viene lo que es las ampollitas Así de una forma como circular Así muy cookie Son de colores distintos Dependiendo de como os he dicho antes Para lo que sirve Es un programa de 14 días Se utilizaría una ampolla diaria Y dentro nos viene por las instrucciones De cómo utilizarlo Y también nos viene un aplicador Para poder utilizarlas más fácilmente A ver, su precio era de 6€ Está bastante bien Ya os digo, solamente el packaging Pues es bastante mono Pero ahora mismo que tengo un montonazo de productos Tanto de cremas faciales Serum Ampollas también para utilizar Y no quería comprar más cosas Sin utilizar las que tengo todavía aquí guardadas Así que por ese motivo No me lo he traído Es más, me ha costado resistirme Porque además era la última caja Que quedaba en el mercadón al que yo he ido La última Supongo que repondrán y demás Pero bueno Encima cuando ves algo que te llama la atención Y es como la última unidad Es como que me lo tengo que llevar Pero bueno Me he resistido Y como os digo Es que traérmela Teniendo un montonazo de cosas Que tengo que gastar Me ha parecido una tontería No sé que tal irá Eso como todo Pues es probarlo durante esos 14 días Para ver si de verdad Pues surte efecto Según lo que nos comentan Así que nada No sé si vosotras la habéis comprado ya Si os ha llamado la atención Si no os ha llamado Yo sí que es verdad que he comprado Otras ampollas Distintas Vale No son las mismas En Mercadona Y yo no he notado nada Ni bueno ni malo O sea Nada directamente Entonces ya os digo Entre que valía 6 euros Y que tengo otros productos parecidos Que tengo que utilizar Pues al final no me lo he traído Pero bueno para que sepáis Que también Que también está Esa nueva novedad Y ya lo que sí que me he traído Por el precio Por el packaging Porque no sé Me ha llamado la atención Ha sido esta estrella De aquí que veis Que como veis Es que es súper navideña Ya solamente el packaging Es una Una cajita de lata Que no me salía En forma de estrella Como veis Se llama Top Mimos Y nos viene un gel Un gel limpiador Sin aclarado Y una crema de manos Eh Su precio era de 3,50 Así que ya os digo Simplemente por la cajita Esta de lata Que luego le podemos dar Alguna utilidad No sé Pues para las agujas Y el hilo Eh Lucía ya me ha sacado Alguna que otra utilidad Para ella Así que bueno Ya os digo Que solamente pues Por el packaging De la estrellita Y tal Y por el precio Merece la pena Viene así De esta manera No sé si se va a ver Con el aro Viene como os digo La crema de mano Y aquí el gel Este limpiador Lo voy a sacar de aquí Uy Si puedo O sea Viene a presión Mirad No os preocupéis Que no se os va a caer No tengáis Ese miedo No puedo Me ha costado Y bueno Viene así Lo está poniendo al revés Viene así Como os digo Voy a sacar las dos cosillas Para verlo yo bien también Porque aún no lo he abierto Ahí va Bueno por aquí estoy Que ya habéis visto Que he tenido un pequeño accidente Ya se ha ido la crema de manos Literalmente volando Y bueno La voy a enseñar Que es esta De aquí Con el mismo packaging Que la estrellita De lata Y bueno Contiene 30 mililitros Lo que no sé si viene abierta O cerrada Viene Con el protector Vale Cerrado Así no me da mucho olor Huele un poquito No me da mucho olor Y bueno No la voy a abrir Que me lío Hoy estoy espesa No la voy a abrir ahora mismo Porque bueno Tampoco tiene mucho más misterio Es una crema de manos sin más Además tengo dos en uso Que justamente me las dejo Aquí encima del tocador Para verlas y acordarme Porque si no Voy cogiendo otras que están cerradas Las voy abriendo Porque no me acuerdo Donde he dejado las que he abierto Y soy un poco desastre Porque ya sabéis que yo soy Dory Así que nada Me las dejo así un poquito A la vista Para poder gastarlas Y empezar a abrir otras Así que ahora mismo Por eso no voy a abrir esta Pero bueno Que también es una crema de manos sin más Tampoco creo que sea Algo especial Y esto es el gel limpiador De manos sin aclarado Que como veis También tiene el mismo El mismo dibujito Que los otros productos La lata de estrella Y la crema de manos Contiene 50 mililitros Son de estos geles Que llevan como un poquito Ya en las navidades pasadas En el calendario de adviento Que se ha comercado No sé si os acordáis Vino un gel de manos Muy parecido Así también clarito Con una especie de purpurina Y anteriormente En otros En otras navidades Creo también recordar Que lo sacaron en rojo Y también lleva Como destellitos de purpurina A ver Lo voy a abrir A ver Huele bien Huele bastante bien Tengo que decir Que estos geles Son limpiadores de manos De estos sin aclarado Pero creo que no llegan A ser desinfectantes Porque No contienen El mismo que tiene que contener De alcohol Que es de 70% Para arriba Pero bueno Para tenerlo aquí en casa Para llevarlo así en el bolso Me parece que está bastante bien Porque si vas a un baño Y no tienen En ese momento Que muchas veces ha pasado Ahora hoy en día Con lo que está pasando Es más difícil ir a un cuarto de baño Y que no haya gel Pero bueno También me ha aburrido Así que viene muy bien Llevarlo encima Pero después aplicaros El gel que tengáis en el bolso Desinfectante Porque creo que Tanto como para desinfectar No es este gel Simplemente pues Es lo que nos explican Limpiador de manos Sin aclarado No pone en ningún momento Que sea desinfectante Y bueno Voy a ver Que yo creo recordar De los otros gels Que os he dicho Que la purpurina Luego se queda en la mano Bueno Ahí va a ser súper complicado Por no decir imposible Que lo veáis A ver Huele muy bien Alcohol prácticamente No me da olor Un poquito Pero prácticamente nada Y la purpurina A ver Si que se queda en la piel Pero no es una cosa Súper llamativa O sea Te tienes que fijar mucho Para darte cuenta Pero si que es verdad Que se queda Se queda en la piel Y no sé Me parece guay Me parece gracioso Pero vamos No es una cosa Que tú te lo vayas a aplicar Y vayas a ir con las manos En plan rollo bombilla O sea no se ve mucho ¿Vale? Y bueno hasta aquí Lo que son las cosillas De Mercadona Que más me han llamado La atención Tanto las que os he puesto En foto Y os he explicado Por qué no me las he cogido Como la que sí que me he traído Al final Y bueno Es lo que os he dicho Hace un momento Me estoy reservando Porque sé que las próximas semanas Van a traer cosas Que seguramente me van a gustar Mucho más Así que pues eso Estoy un poquito en plan Con calma Y nada Ahora os voy a hablar De unos productos Que son específicamente Para el cabello Así que si os gusta ese tema Os recomiendo que os quedéis Porque no tiene desperdicio Soy muchas de las que por privado Sobre todo por Instagram Que sabéis que por ahí Estoy más activa Que por cierto Os dejaré por aquí mi cuenta Aunque la cajita de información También os la dejo siempre Para que echéis un vistazo Y si queréis seguirme por ahí También lo podéis hacer Me preguntáis Acerca de qué producto Utilizo para el cabello Porque muchas me habéis dicho Que me veis el pelo Súper largo Que me ha crecido En poquito tiempo Un montón Y que qué es lo que estoy utilizando También sabéis que llevo mechas Entonces pues el tema De las mechas Tintes y demás Estropea muchísimo el pelo Y me decís que os gusta Un montón mi pelo Y tal Y es que es verdad que En las últimas semanas Me ha crecido un montonazo O sea es que mirad Por donde lo llevo ya Y bueno Os voy a enseñar Lo que estoy utilizando Actualmente ¿Vale? Seguramente muchas de vosotras Conocéis la marca Mi rebotica ¿Vale? Bueno pues a través de la página De Optoli Totalmente gratuito Me han mandado estos productos Para que los pruebe El que no había probado todavía Y os puedo dar mi opinión Ya sea buena o mala Porque ya sabéis que yo Me da igual que me lo envíen O no me lo envíen Si no me gusta No me gusta Y si me gusta Pues sí Bueno como decía Que cada vez que compréis Un producto en mi rebotica Ya veréis cuando abréis la caja O sea de verdad Así nada más abrirla Os va a dar así Un olor más bueno Huele súper bien Bueno me encanta Me estaría toda la tarde Oliendo la caja Y bueno Pero no Os voy a enseñar las cosas En cuestión Que es lo interesante Me han enviado Me han enviado esta mascarilla Con extracto de cebolla ¿Vale? Es una mascarilla reparadora Que contiene vitamina F Y extracto de jojoba Y también huele así un poquito A cereza La verdad es que huele súper bien Porque tengo que decir Que ya la he abierto Contiene 300ml Yo voy a leer un poquito Lo que pone aquí Nos dice que está formulada Con extracto de cebolla Que por si no lo sabéis El extracto de cebolla Nos va a ayudar Para el tema crecimiento cabello Contiene pantenol Y esteres De jojoba Vitamina F Para reparar y nutrir En profundidad La fibra capilar Además de fortalecer Y estimular el crecimiento Del cabello Que es lo que os he dicho yo antes Ideal para cabellos secos Rizados O estropeados tras el sol O tratamientos agresivos Pues como mechas Tintes y demás ¿Vale? Y bueno El modo de aplicar Ya sabéis que es como cualquier Otra mascarilla Huele Huele súper bien Me acuerdo que Lucía La primera vez que me compré Un producto con extracto de cebolla Que ahora lo voy a enseñar Me decía Madre mía mamá Te has comprado Un champú Que lleva cebolla Y digo Vale Si pero no Ella se piensa Que el champú va a oler A cebolla Y no es así O sea de verdad Huele Súper bien No se puede oler A través de la cámara Pero me gustaría Que el olor traspasase Para que lo pudierais oler Como pone ahí Huele así a cereza Y Y verdad que es que Los productos de mi rebotica Me gustan un montonazo Concretamente La gama esta De extracto de cebolla Me gusta un montón A ver También me han enviado Este ser un reparador De puntas Que además a mi Me va a venir súper bien Porque bueno Evidentemente Donde más se estropea el pelo Es en la punta Donde más eco se queda Y más se utilizan Tintes Mechas y demás Y bueno Contiene 50ml Que ya veis que es bastante Grandecito Y bueno Como sabéis Hay que utilizar Poquito producto de esto Así que Hunde para bastante Yo lo que hago Es que me separo El pelo en dos partes En dos mitades Y me lo aplico De medios a puntas Y bueno Ya está Como os digo Con poquita cantidad suficiente Y bueno Aquí nos dice Que es un serum capilar Formulado con activos De origen natural Que actúan reparando Y sellando la cutícula Protegiéndola a su vez De las agresiones externas Con alternativas naturales A la silicona Y bueno El modo de empleo Es como prácticamente Todos los serum Habría que aplicar Dos pulsaciones Del serum En la palma de la mano Y repartirlo En las puntas Homogéneamente Bueno Como os digo Yo lo hago de medios a punta Me lo separo Haciendo mitades Y ya está El aplicador es así Me parece que es súper cómodo Y bueno Ya os digo Esto no se lo puedo Creo que se puede abrir así Pero vamos Supongo que olera súper bien Como la mascarilla Que bien Me encanta Olver estos productos De verdad Lo mejor es que se queda Luego el olor en el pelo Y no sé Me encanta Me huele así como Rollo peluquería Y me gusta un montón Y bueno Como os digo Yo ya conozco la marca He utilizado varias veces El shampoo De cebolla En sí De hecho Lo voy a enseñar Que este No me lo he enviado Este es comprado por mí Para que sepáis Que yo os digo La verdad Que es que esta marca A mí me gusta un montonazo Es como el tercero Cuarto bote Que utilizo De este shampoo Contiene 500ml Ahora mismo va por aquí Más o menos por la mitad Y le utilizamos Tanto Lucía como yo Y a mí personalmente Me gusta muchísimo Cómo deja el pelo A mí Por lo menos No me lo reseca para nada Me lo deja súper suave Y como os digo De verdad Es que en las últimas Semanas, meses Me ha crecido Una barbaridad Y entonces claro Yo al principio No caía Ya os digo Yo este es el cuarto Quinto bote Que estoy utilizando Ahora mismo Este shampoo Concretamente Y es que lo he notado Un montonazo Ya no solo Como os digo La suavidad Sino que me ha crecido Bastante el pelo Así que bueno Yo os lo enseño Os voy a dejar En la cajita de información Los links A los productos También os dejaré este Aunque no sea el que me han mandado Lo podéis encontrar Tanto en su web En Primor En Maquillalia Creo que también está En la página de Virtuos O sea En un montón de sitios Y la verdad es que a mí La marca esta Me gusta un montonazo Y bueno Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Yo me despido Y nos vemos en el próximo Adiós